Remix En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, que esa es la que es Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni vine y mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegué Y no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Yo la rompí, yo la besé, yo la agarré Si me doy la devoré, yo ahora no paro de pensar Yo en mi mente maquinea, lo que te voy a hacer cuando te vea Quiero decir lo mismo que tú buscas No quieres bellaqueo, no te buscas No hay nada que perdones tu loca, en vez que te enamores Fumando flores de esos colores Mi mente maquinea y la malicia me galea Volvemos bien bajito donde el radar no bloquea También me tienes loco y mi cuerpo te desea Tú vas a ver cuando el radar no te buscas La vi bailando no le amaré La vi bailando no le amaré La vi no diré Esa es la que Ya hablaste pero yo no voy también Me quiero volver, bella bella que Mami tú sabes que te deseo Ay, te bailes de silla No sé que tienes que te lucirá Voy pa' disfrutar de las venidas La pillé y nos van también Te dejaste llevar, nena, en un 2x3 Así es que es, córreme en la máquina, ven Hazme un strippy pa' le dir a mí al revés Y venga los locos junto a uno y rompimos los esquemas Y pusimos a pelear a las nenas Sonamos en la calle, en colegio y en el mundo entero Y controlamos los culos en el putero Voy a gastar mucho cash Y ando con mi combi Versace Y esa cita cuando ves que digital es mi dash Ella me mira y me dice don't worry Cuando bebe mi dory ¿Quién le gusta bien loco? A no, we llore Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos los locos Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, ni contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, ni contra la pared Y yo la llevo pa' lo oscuro Y la pego contra la pared Contra la pared Soy como una cuarenta sin el seguro Y ese culo yo le disparé Su amiga me dijo que vino, tiene el cuerpo como Patricia Corsino Y velo todo como en un casino Con esa minifal la mataba y ese es su destino en la corrida La mía quiere fumar en to' los ritmos Siempre cuando bien loco se deja llevar Y siempre bella que amo casuleando Ella con su familia se quiere besar La diabla sabe que es del otro bando Siempre cuando bien loco se deja llevar Y siempre bella que amo casuleando Ella con su familia se quiere besar La diabla sabe que es del otro bando En la disco y el locote Retrató una bebecita loco con su culote Esperando que la apunto de explote Ella pidiéndole al DJ que ponga la de este bote Al marido lo dejó Lo botó pa'l carajo Ahora no suelta viviendo bien pa'cabao Se pasa con las amigas del culo subiendo fotos Buscando que la auspicie porque el gato está todo roto Desde que llega la disco La vi fronteando yo en Lucía Porque tiene un culo nuevo a su amiga le decía También se hizo la teta por eso ya anda crecía Porque tenía un gatito perra y ya lo mantenía Ahí es que sube la adrenalina Ella moviéndose en una esquina Le gusta que el agua llegue por su mini mata Te son saca Su alegría es lo que la ataca Se muerde los labios mientras va mirándose bien Ahí me le pegué Y con ese otra vez perra Lento tocando, saciando Lento y intenso Volviéndola Eso es una víbora Y a poca no vaya que ella se luce Me seduce y me induce A que la desveluce Lentamente Lentamente Que la lleve en un viaje Lentamente Lentamente Y que la trate salgando La vi la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije ¿Hace la que? Y hablando claro Yo no fue a también Yo ven y me pegué Estaba fronteando Y con su mini mini mataba Parece que eso ya le gusta Eso se le ve Y hablando claro Yo no fue a también Yo ven y me pegué Y bien loco Y bien loco Bien loco Bien loco Y fui muy machinera Y no fui malo loco Bien loco Bien loco Bien loco Llamo a la pared Y contra la pared Bien loco Bien loco Bien loco Y mal te maquinea Y no fui malo loco Y bien loco Bien loco Bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Real G for life baby Y bien loco Bien loco Bien loco La amenaza Ey Este es Nuba Nosotros somos los mágicos bebé K K Remy Real hasta la muerte Loco de los himnos mundiales Bien loco Bien loco Bien loco Mi mente maquinea 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 Donde te vea Donde te vea Mi mente maquinea